Saludos amigas y amigos seguidores de la plataforma Corapid Digital TV. Gracias por estar pendientes de la transmisión de este día. Al inicio de este mes de junio de 2024, el directorio del Frente de Defensa del Pequeño y Mediano Productor de la Leche en el país Fe por la Leche sesionó en la provincia de Tungurahua para analizar y establecer los mecanismos de acción para la defensa y exigir a la vez el cumplimiento del Acuerdo Interministerial 024, firmado el 8 de mayo de 2024, en la que fija el precio de la leche de 50 centavos de dólar y por lo tanto hasta el momento existe de alguna u otra manera una preocupación. ¿Cuál es la situación de este sector productivo? Vamos a dialogar ahora mismo con Francis Abad, Coordinador Nacional de Fe por la Leche. Bienvenido siempre a los medios comunitarios de Corapid. Gracias, gracias licenciado por esta oportunidad, por el espacio y por permitirnos dirigirnos a nuestros compañeros productores y al público en general. Estamos frente a un problema complejo, muy difícil. Esperemos que tengamos la fuerza suficiente y la claridad para imponernos una vez más porque la razón está de nuestro lado. Siempre, lamentablemente, cada vez que estamos planteando algo, que nos encaminamos a una solución justa posible, tenemos que soportar toda una remitida de vivezas criollas que ya estamos realmente cansados. Toda la vida el Ministerio de Agricultura y Ganadería secundando las posiciones de la industria y las posiciones de la industria per se no son malas. Per se en cuanto a que la industria necesitamos de una industria buena y productiva. Pero lamentablemente la industria se acostumbró a utilidades demasiado cuantiosas y ahora está tratando de defender cuál gato cuando le piensan meter al agua, defender estas ganancias hasta cierto punto no correctamente ganadas porque son ganadas en perjuicio del productor. Son ganadas en detrimento del productor. Nosotros hemos llegado a un punto de claridad que ya debe aplicarse. Estamos luchando por el precio mínimo de sustentación, que se respete una política del precio mínimo de sustentación que nace de la Constitución de la República, artículo 335, que establece que los sectores productivos necesitan un precio mínimo de sustentación para poder seguir subsistiendo y trabajando. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, pretendiendo subsistir y pretendiendo trabajar. Entonces, hemos luchado porque se respete el precio mínimo de sustentación que fue determinado desde el año 2012 en un acuerdo ministerial al cual se burlaron. Y fue necesario generar una ley, una ley, la de fomento de la cadena láctea, generada por nosotros mismos, que salió el 17 de agosto del año 2022. Hemos luchado tanto por esa ley, hemos luchado tanto por la política pública, por los acuerdos ministeriales, hemos luchado tanto por el reglamento y ahora en una simple tabla, en una tabla de bonificaciones, conforme le mandaba el reglamento, en una transitoria segunda, en esa tabla de bonificaciones inventan una tabla de deducciones y por la vía de las multas bajan nuevamente, pretenden bajarnos lo que por justicia hemos alcanzado. Ya alcanzamos los 50 centavos, eso quiero decirles a todos los compañeros productores, ya alcanzamos los 50 centavos de precio mínimo de sustentación de leche cruda a pie de finca. Pero estos vivísimos lo que han hecho es generar una tabla de multas para bajarnos otra vez a 42. Es decir, bajan por una vía que no considera la ley, que en un reglamento no puede contradecirle a la ley, y por la vía del reglamento estos magos, con la misma magia que generaron el suero líquido de queso, que convirtiendo el mercado lácteo realmente en un problema para el consumidor, con esa misma magia, ahora nos quieren desconocer un derecho que tenemos otorgado por la ley. Entonces el reglamento no puede estar en contra de la ley, por eso vamos a hacer respetar la ley. Compañeros, estemos unidos, como siempre hemos estado, pendientes, firmes en la posición, porque no defender el precio mínimo de sustentación es afectarnos la economía de cada uno de nosotros, es afectarnos el bolsillo de cada uno de ustedes. Y nosotros no podemos permitir que nos roben y de frente, y esto sí es robo, esto sí es robo, porque ahora ya por fin apareció el precio promedio ponderado. Antes no había, recién salió el precio promedio ponderado el 28 de mayo, está nuevito. Entonces no son 15 días que tenemos precio promedio ponderado. ¿Qué significa? Significa que el precio sobre el cual el promedio del precio que se está vendiendo a lo HT en funda a nivel nacional, esto que parece tan fácil ha sido producto de una lucha enorme, porque querían meter precios a promediar, ahí hasta productos de suero querían promediar. No les hemos dejado. Tenemos el precio promedio referencial, y ese precio promedio referencial está señalado en 0.9695. Aplicada la fórmula que determina la ley, nos da 0.50 centavos el litro a pie de finca. Ahora, la ley manda hacer bonificaciones y prohíbe hacer deducciones o que se pague menos de esto. Y dice que tiene que sancionarse administrativa y penalmente a quien pague menos. Pero las autoridades del MAS, secundando una posición mala vida de la industria, se han inventado estas tablas de deducciones, a las cuales las vamos a combatir con decisión. Ya tenemos fecha de nuestra convención, va a ser el 29 de este mes. Queremos que, y pedimos, invitamos a todos los dirigentes responsables y conscientes, que asuman una posición histórica que nos ha puesto a la vida, ¿sí? Para defender algo que es justo para todos los productores de leche del Ecuador. Un precio mínimo de sustentación. Tanta lucha ya lo hemos conseguido. Ahora tenemos que defender ese precio y no permitir que nos roben por la vía de las multas y deducciones, que eso no existe. Ese es el complejo panorama que tenemos. Estamos para responder a esto. Vamos a llamar a una convención que es el 29 de este mes. Vamos a pedir un juicio político a los dos ministros de la industria y a la agricultura por traicioneros, por querernos imponer algo que no dice la ley, por actuar a espaldas de la ley, por actuar a espaldas del productor, por irse en contra de los intereses del agroecuatoriano, por tratar de imponer una política por fuera absolutamente del marco referencial sobre el cual pueden moverse, perjudicando al productor, al trabajador humilde de este país. En efecto, doctor Abad, si bien usted recordó que la Asamblea Nacional aprobó una ley de fomento del productor, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados, luego también se realizó un trabajo intenso desde este sector y también desde los ministerios correspondientes, también de la mesa técnica que se conformó en ese momento, para la normativa y el reglamento, la misma que se expedió el 11 de marzo de este año de 2024. En todo caso, frente a esta situación, ¿cuáles fueron las resoluciones que tomaron en la sesión del directorio de la Organización de Fe por la Leche y qué acciones tienen previsto, además de lo que usted ya mencionó, como son la Convención Nacional y también el juicio político que ustedes solicitarán en este caso a la Asamblea Nacional? Sí, también se resolvió, aparte de las dos que usted muy bien ubica, se resolvió hacer una acción de protección, eso estamos armando ya, eso coge tiempo porque hay que recoger una serie de datos, hay que expresarle al juez constitucional todas las violaciones que estamos siendo víctimas, entonces eso nos va a coger un tiempito, vamos a presentar una acción de protección, el juicio político, la convención y una gran movilización, una gran movilización de los productores en donde tienen que estar todos los productores sin falta de nadie, porque esto no estamos peleando ni por fe por la leche, ni por ninguna organización, ni por nada, estamos peleando por los intereses de cada uno, por la justicia en la economía de cada uno. Así que quedan invitados todos los compañeros a través de este prestigioso y digno medio de comunicación, hacemos una invitación a todos los dirigentes, por favor, esto no tiene número político, no tiene bandería política, no tiene color de ningún partido, ni mucho menos. respetamos las luchas de cada organización, nosotros somos un gremio que hemos venido luchando seis años, nadie nos puede decir que estamos metiéndonos en esta afanesca, en esta afanesca que se está formando. Estamos dialogando con Francis Zabat, desde el coordinador nacional de la organización Fe por la Leche, relacionado a la situación en la que están atravesando. Francis, si me escuchas, sería importante que nos menciones también cuándo está previsto presentar acción de protección en contra del anexo 2 del acuerdo interministerial que usted mencionó. Nosotros presentaremos esta acción de protección antes de la convención, es decir, la convención es del 29, hasta ahí tenemos plazo para presentar y a la convención le vamos ya a llevar la acción de protección realizada. Eso es lo que vamos a hacer y a la convención, pues ahí analizaremos, veremos la fecha, que es lo que dice la asamblea de dirigentes, para hacer una movilización y un proceso de reclamo de todo el sector hacia las autoridades, autoridades de agricultura, industriales, presidente de la república, hacia los poderes políticos de este país, que de una vez por todas ya arreglen este problema. No es justo que todo el tiempo tengamos que estar defendiendo oposiciones porque se burlan, porque simplemente ellos aplican el poder que tienen y quieren burlarse de la ley. Entonces, en ese momento, si nosotros dejamos que eso pase, pues creo yo que no seremos dignos de vivir en este país, porque si este país subsiste y este país saldrá delante es en función de que respetemos las normas de convivencia, de que respetemos los derechos de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, sí, la ley considera que tiene que pagarse al productor bajo un precio mínimo de sustentación y eso es lo que determina, eso es lo que nos corresponde hacer defender, lo que nos corresponde defender. Así que, así que, estas son las posiciones, mi estimado licenciado, y vamos a encaminarnos hacia allá. Paralelamente, ¿realizarán la solicitud de llamado al juicio político en la Asamblea Nacional o cómo están buscando el mecanismo para que esto se dé efecto? Bueno, nosotros estamos haciendo contactos con algunos asambleístas que han manifestado a lo largo de estos últimos meses, como digo, pues, cierto apoyo o, sí, apoyo, coincidencias con lo que nosotros planteamos y a ellos les vamos a pedir que encabecen los juicios que estamos planteando. Creo que hay las causales para el juicio político, hay toda la justificación y la fundamentación para iniciar juicio político contra las dos autoridades. ¿Por qué? No porque a nosotros se nos ocurre o porque nosotros quisiéramos únicamente, no. Hay un motivo jurídico y político para hacerlo esto. Cuando se creó la ley, la conocemos tanto la ley porque es producto de nuestro trabajo, cuando se creó la ley en dos considerandos, los asambleístas pusieron lo siguiente, el considerando 25 y el 26. Dice que la Asamblea se ve en la necesidad de establecer esta ley producto de las asimetrías en el pago del precio de la leche, que las autoridades han sido incapaces de hacer respetar prácticamente la convivencia entre productores e intermediarios y procesadores de la leche y que es necesario que intervenga la Asamblea para poner justicia. Interviene la Asamblea, dicta una ley y ahora la norma principal de la ley es violentada. Entonces, es violentada por un acuerdo interministerial de fecha 28 de mayo, firmada por los dos ministros. Este anexo es enviado, digamos, desordenado por la transitoria segunda del reglamento que le ordena a los ministros hacer la tabla de bonificaciones y ellos vivamente, astutamente, hacen la tabla de bonificaciones y una tabla de deducciones. Esto no existe en ningún lado. Hay en el reglamento un artículo, el artículo 43, que establece, dice, tabla de bonificaciones, pone título y le da nombre a la norma. Establece luego, dice que se darán bonificaciones a la leche de ultras condiciones, de condiciones excepcionales de calidad. Esa será premiada hasta con nueve centavos. Establece los parámetros, establece los cómos, qué se mide, qué es lo que se exige para hacerse acreedor a las bonificaciones. Y luego, en dos rayas, dice, y podrá hacer deducciones. Ese podrá hacer deducciones. No es que le mande el reglamento, porque el reglamento no le puede contradecir a la ley. ¿Sí? Ese podrá, como es un futuro incierto, ¿qué es lo que pasa en derecho? Se convierte en una obligación condicionada. ¿Condicionada a qué? A que la ley le permita, pues. Como la ley no le permite, mal pueden. Y lo segundo, el segundo fundamento jurídico, es que no desarrollan los parámetros para la deducción. Entonces, ¿bajo qué parámetros hacen deducciones? Bajo los parámetros que se le ocurre a los dos ilustres, a los dos ministros, y cuatro asesores puestos por la industria y puestos por los exportadores. Y perjudican a todo el mundo. Entonces, eso tiene fundamento para el juicio político por haber roto un equilibrio, por irse en contra de la ley, por angustiar al sector, por provocar la quiebra en el sector y todo lo demás. Entonces, creo yo que, y creemos nosotros, que hay motivos suficientes para que estos dos ministros deban ser destituidos por realmente extralimitarse de sus funciones, reciben la orden del reglamento de establecer la tabla de bonificaciones y ellos se mandan de deducciones también, lo cual les convierte incluso en un delito, porque ahí habría desviación de norma, habría una orden sin fundamento que quieren dar a todo el mundo. Es decir, aplíquese deducciones que no tiene sustento. Entonces, todos estos elementos creo yo que determinan la facultad para poder enjuiciar. No es cierto, si aquí se enjuicia a ministros porque no han gastado todo el presupuesto, y pese a que los ministros supuestamente han justificado las causales que se deben a situaciones financieras, y por eso hay juicio político. No se diga, frente a una situación del porte de la que estamos nosotros defendiendo, somos 900 mil productores que estamos siendo perjudicados directamente, se está poniendo en riesgo la economía agrícola, sobre todo serrana, porque para el productor agrícola, agropecuario, serrano, es del 85% de la economía, significa el ingreso producto de la venta de la leche. Entonces, por eso es que consideramos que cabe un juicio político y que se ponga siempre precedentes con la destitución de dos ministros que no han estado a la altura de su responsabilidad. Muy claro la explicación de manera jurídica y técnica en lo que respecta a la situación, en este caso, que afecta al sector productivo lechero del país. Francis Abad, gracias por el diálogo con los medios comunitarios de Corape. Estaremos pendientes de las acciones mencionadas en esta entrevista de hoy. Que tenga un excelente día. Gracias, Melissa. Un gusto saludarle y saludos a todos quienes nos han escuchado. Gracias por el espacio. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria y enseguida Elba Luzardo continuará compartiendo las noticias de este día.